Las aglomeraciones que se presentan en la terminal de buses en Buenos Aires de Punta Arenas, en medio de la lucha que se libra contra el COVID-19, hizo que la municipalidad, junto con el resto de autoridades de la zona, se reunieran para tomar decisiones importantes en favor del bienestar de los habitantes de esta parte de la zona sur. En las últimas horas, se realizó una junta con los diferentes actores, uno de ellos, el transportista. Reforzar con más unidades es una de las medidas a tomar en cuenta para evitar el recargo y la aglomeración. Nos informaron muchos cambios que van a haber aquí, en lo que es la terminal, basándose en lo que son las salidas de los autobuses. Las aglomeraciones de gente han sido bárbaras, más el día de hoy, 52 casos, es de ponernos a pensar. Vamos a tratar de ir separando esas aglomeraciones de gente. Muy importante la reunión. Sí, es correcto, al menos nosotros, como la empresa nuestra, Transporte Segura, gracias a Dios tenemos dos unidades para refuerzos. Las zonas de Ujarrás, Yeri, Santa Marta, Guadalajara hemos estado refuerzando para tratar de enojar a nuestros clientes sin poder viajar a sus quehaceres a la comunidad de Buenos Aires, al cantón. Es una de las ideas que tenemos. Por su parte, la Policía de Tránsito realizará controles para velar, para que los autobuses cumplan con el número de pasajeros permitido. Vamos a proceder con el control de lo que es el recargo de los autobuses. Le solicitamos a la población del cantón de Buenos Aires que nos ayude con esto, que no viajen en los autobuses. Si el autobús va con el pasaje completo, procedan a coordinar con el empresario para que tenga que cubrir las personas que viajarían de pie, digamos, en este caso. En la terminal se va a realizar el control de las personas cuando van a abordar a los buses. Les solicitamos, por favor, hacer una fila tomando las distancias que ordena el Ministerio de Salud para estos casos y no realizar aglomeraciones de las zonas. La Fuerza Pública realizará también una vigilancia estricta en la zona de la terminal de buses. Igual nosotros como Ministerio de Seguridad Pública siempre estamos atentos y nos agrada el tema que nos hayan invitado para valorar algunas posibilidades en cuanto a mejorar acciones de todas las instituciones para lograr lo que se está buscando, que el cantón de Buenos Aires sea uno de los cantones que permanece. Efectivamente, ahorita permanecemos sin casos COVID positivos. Entonces la idea de esta reunión fue reunir ideas para lograr el mejoramiento en lo que es el área de la terminal de buses entre todas las instituciones. Sí, efectivamente, Fuerza Pública siempre, conforme la operatividad lo permita, vamos a estar realizando acciones en el mercado municipal que logren una colaboración con las diversas instituciones y nosotros logrando a base de estos ingresos poder brindar un servicio como lo que se estaba solicitando a Miguel Páez, que es estar activamente en la prevención de lo que es la transmisión del COVID-19. Para el alcalde de Buenos Aires, estas reuniones son fundamentales para garantizar la seguridad de las personas. En este caso, la problemática de aglomeración que se presenta en la terminal de buses. Con respecto al tema de las medidas a tomar ante la situación que vive el país por el tema de COVID-19 y especialmente lo que nos pasa con la terminal de buses, si bien es cierto, Buenos Aires sigue siendo un cantón bendecido por Dios al no tener todavía y no va a tener casos de COVID-19. Tenemos un problema en la terminal, por lo que hemos buscado opciones para tratar de poder mejorar esta situación y de igual brindarle a los usuarios las mejores condiciones para que hagan uso de la terminal. Creo que la reunión fue muy provechosa, tránsito, fuerza pública, ministro de salud, autobusero, la municipalidad. Estamos gestionando ante el CTP de una modificación de horarios y esperamos poder seguir avanzando porque, como lo dije anteriormente, es algo atípico ante una situación que vivimos todo el país. Nunca la hemos enfrentado, por lo tanto, las decisiones, la toma de decisiones debe ser día a día la busca de las mejores. Buenos Aires se mantiene como el único cantón de la región brunca sin casos de COVID-19. Buenos Aires se mantiene como el único cantón de la región brunca sin casos de COVID-19.